Continúan las entregas de ayudas sociales a través del Instituto Municipal para la Salud, ente adscrito a la Alcaldía Bolivariana de Colón. Elvira Mar, presidenta de Insalud, realizó la entrega de una canastilla a la familia del sector Curva del Colón. Bueno, aquí estamos en la casa de El y Johanna, la cual está esperando ya su hermoso bebé, que ya está en espera, ya tiene los dolores, pues y aquí cumpliendo con los lineamientos y las órdenes de nuestra alcaldesa, que siempre preocupada por el bienestar de estas personas y bueno, esperando que este presente que le estamos dando, que es una canastilla, yo sé que le va a servir de algo. Por su parte, El y Guerrero, beneficiada, expresó su agradecimiento a la regente municipal por la entrega de la misma. Bien, gracias a Dios, porque no tenía nada para sacarlo del hospital ni nada. Bien, feliz, gracias a la alcaldesa por esto. Para el Sur es Noticias, Jorge Luis Paz.